Consigue corona maestra límite de 1000 copias, entras al juego Grimace Race, link en descripción. Para obtener el ítem debemos completar 3 misiones. Alcanza la isla Candy, alcanza la isla Frozen y alcanza la isla Forest. Resumidísimo, le das click cuando te aparezca eso en la pantalla, ahora te haces unas carreras que te darán coronas, con esas coronas te puedes comprar huevos que te darán mascotas, te lo equipas en la sección de pets, obten recompensas por jugar cierta cantidad de tiempo, y también en Daily por haber entrado al juego cada día, se necesitan renacimientos para poder avanzar de islas, renacimiento quiere decir que perderás por ejemplo todas tus coronas, pero a cambio de eso irás más veloz en las carreras y ganarás más coronas, renaces con las coronas que te pida el juego, vas avanzando de islas hasta que llegues a las que te pide las misiones, eso es todo, adiós.